Hola, bienvenidos al sorteo 6202, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 27 de junio. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, apostar su suerte facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiere un apostar su suerte y facilísimo. Y atentos al resultado del Cafeterito Noche, vamos con el número ganador 4, 5, 3, 3. Verifiquemos el resultado, el ganador número 4, 5, 3, 3. 45, 33, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy saludamos a los apostadores en Viterbo y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.